Nosotros estamos cumpliendo cuatro años de nuestro mandato, que es como nos dice nuestro estatuto, entonces cada cuatro años tenemos estas elecciones, así que bueno, a pesar de que hay una sola lista, es igual buscar los compañeros para que todos voten, en realidad para que quede asentado como corresponde el mandato, que a veces nos toca de aquí en adelante otros cuatro años más. Ha votado del 50% del padrón, para nosotros es muy importante, o sea que los compañeros del 50% se haya presentado a votar, a pesar de que a veces se piensa, bueno hay una sola lista y está bien, pero nosotros siempre impulsamos a que los compañeros, a buscarlos hasta el último compañero que esté, o si está enfermo y nos dice tráiganme la urna que yo voto, bueno, ahí nos acercamos para que el compañero pueda votar. Nosotros acá en Pico, por ejemplo, tenemos lo que es municipalidad, instituto de seguridad social, bueno, todo lo que es escuelas, bueno, los compañeros que están trabajando en la terminal, y bueno, y después lo que es hospital, y lo que correspondía al padrón que estaba acá en ATE, y un padrón de jubilados que había, todo lo que es Intendente Alvear, Bernardo Arrudé, Ceballos, Vertis, y Speluzzi, que se hizo con una sola urna, y después se recorrió los otros sectores, que son Trenel, Ojeda, Dorila y Agustoni. Acá en la seccional de General Pico, yo, María Esther Campos, como secretaria general, y Gustavo Tín como secretario adjunto, y a nivel provincial va Ricardo Araujo, como secretario general, y Roxana Richimón como secretaria adjunta. Los compañeros saben que siempre hemos todo a la par, no solamente por sus condiciones de trabajo, sino también por nosotros mismos, o sea, ya que nosotros mismos somos trabajadores, y seguiremos siendo trabajadores, y nosotros, como siempre, acompañando al compañero, porque sabemos que cuando logramos algo, también lo logramos para nosotros.